El presidente Rafael Correa hizo nuevas publicaciones en su cuenta personal de Twitter. Señaló lo siguiente, los universitarios reaccionan contra lo que implicaría la reducción de impuestos de los más ricos. La mejor carta de presentación, todos los prófugos quieren que gane el lazo, saben que con nosotros no habrá impunidad. A Jorge, refiriéndose al vicepresidente de la república, nadie le ha depositado un millón de dólares por error, ni tiene cuentas o bancos en paraísos fiscales, acotó.